El faraón decía a los egipcios, diríjanse a José y hagan lo que él les diga. Cuando el hambre cubrió toda la tierra, José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. Y de todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Israel fueron entre otros a comprar grano, pues había hambre en Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron, pues, los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente. ¿De dónde vienen? Contestaron de la tierra de Canaán a comprar provisiones, y los hizo detener durante tres días. Al tercer día les dijo, yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente, y salvarán la vida. Si son gente honrada, uno de ustedes quedará aquí encarcelado, y los demás irán a llevar víveres a sus familias hambrientas. Después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando lo veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso, por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén. No se los decía yo, no pequen contra el muchacho, y no me hicieron caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Después volvió a ellos. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En aquel tiempo, Jesús llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. A estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca.